Eres tú la morenita Que me quiere que yo adoro Tus sonrisas más bonitas Con tus aretes de oro No conozco ta creatura Que tenga tan lindos ojos Del estado de guerrero Yo te traje los aretes En señal de que te quiero En la vida y en la muerte Siento que de pena muestro Si no beso tus cachetes Dicen que un amor sincero Es el más rico tesoro En la tierra y en el cielo Se quieren con buenos modos Tus ojos son dos ceros Y me miran con decoro Y me muero por tenerte Morenita de tesoro Morenita de tesoro No he mirado a otra muchacha Que se mire tan bonita Con sus aretes de oro Paseando por la placita Toda la gente pide a mí Por tu cara tan bonita Por tu cara tan bonita El perfume de tu cuerpo Es igual al de las flores Te pareces a las niñas Ladronas de corazones Cuando los desplazaré De él Morena de mis amores Dicen que un amor sincero Es el más rico tesoro Que en la tierra y en el cielo Se quieren con buenos modos Tus ojos son dos ceros Y me miran con decoro Y me muero por tenerte Morenita de tesoro Morenita de tesoro Música Música